¡Uuuh! ¡Muah! 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 ¡Buenos días, mundo! ¡Madre mía, chicos! O sea, últimamente me está pasando algo muy extraño, ¿vale? Resulta que todos mis amigos tienen teléfono móvil y quedan por el WhatsApp, pero es que resulta que yo no tengo nada y a no ser que alguien me tenga el timbre, no me enteró de las movidas, no sé si van a salir, no sé si van a quedar, no sé, nada básicamente. De hecho, mira, me está tocando la puerta de nuevo, es mi amigo Elias el Yenga. ¡Hola, Marcy! ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Justamente me acabo de despertar. Pues te traigo un regalito, de hecho, ¿eh? Bueno, te traigo dos regalos, de hecho. Pues madre mía, Elias, ¿pero es un regalo normal o es un regalo yenga? Eh, pues curiosamente es un regalo yenga, el otro no, el otro es normal, mira, te voy a dar el primero, ¿vale? El primero es el reto de likes, Masi Vale Elias, ¿cuál va a ser el reto de likes en este vídeo? Mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse y tenemos que llegar a 15.000 likes si quieren tener el móvil de última generación, el mejor del mercado actualmente Madre mía, malo malo chicos, ya me he escuchado a Elias y a Yenga, sigamos al reto de 15.000 likes y todo el mundo se suscribe Conseguiremos tener el mejor teléfono móvil, celular o iPhone, lo que queráis, ¿vale? El mejor del mercado, suuuu ¿Smartphone también se puede llamar, no? Un smartphone, es verdad Elias, pero ¿sabes qué pasa? Yo no tengo ninguno, Elias, no tengo smartphone ¿Seguro que no tienes ninguno, Masi? No, no tengo ninguno, o sea, lo que tengo aquí, mira, este es mi smartphone, mira esto, qué calidad, míralo, míralo Dios mío, no es mal que te voy a hacer un regalo, ven, anda, ven, ven a mi casa Madre mía, Elias, ¿qué me vas a regalar, compañero? Ya lo sé, me vas a regalar una nevera Una nevera no, ya te regalé aquella, ¿no te acuerdas de cuando la rompiste? A ver, vale, si es un regalo Yenga, seguramente sea un yunque ¿Para qué quieres un yunque tú? No sé, como es Yenga, como tú, un yunque así, es parecido a ti O una cometa, un cartel Soy, mira, 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 he estado ensayando la coreografía esa, por cierto, mira Soy una cometa, mira como vuelo Muy bien, yo creo que tú vas a un concurso de estos de talentos Y yo creo que pasas en la siguiente ronda O talento, bueno, a ver, va así Lo he estado pensando, ¿vale? He estado ahorrando un poco de dinero Y he visto justo crear y comprarte Porque es que aunque lo fabrique yo tengo que pagarlo también, ¿sabes? Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando, Elias? Porque yo todavía no te pillo, la verdad ¡Un teléfono móvil, Elias! ¡Muchas gracias! No sé, esto es para mí ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que es para ti? ¿Qué es broma, Maxi? ¿Qué es para ti? ¡Ah, es para mí! ¡Gracias, Elias! Bueno, chaval, pero qué móvil es este, qué raro, ¿no? El iPhone XJ Dame un abrazo, que me siento solo, por favor Vale, gracias, Elias, gracias por este gran regalo Eres un gran amigo, Elias Te aprecio mucho Es el nuevo iPhone XJ, lo he hecho en colaboración junto a Apple ¿Pero cómo que XJ? ¿Qué es XJ? Es una edición limitada del iPhone X, Maxi ¿Cómo que? iPhone X Jenga ¡El iPhone X Jenga! ¿Pero esto es un móvil normal o hace cosas increíbles? Normal, dice ¿Tú crees que siendo Jenga va a ser normal, Maxi? Ven aquí, ven Primero vamos a la azotera Ahora te voy a ir explicando todas las apps que tiene, ¿vale? Las aplicaciones ¡Pues, es verdad! Tiene un montón de aplicaciones, Elias, ¡cómo mola! Madre mía, chaval Pero, ¿y tengo internet y todo? O sea... Hombre, de todo, tienes internet 6G ahora mismo Mira, lo primero Dale al botón ¿Ves que hay una... ¿Hay una esto? ¿Hay una gota de una lluvia? Ah, sí, sí La gota esta ¿Quieres que la pulse? ¿Quién púsela? ¡Ah! ¡Ya está! ¿Para qué? Vale, la has listo Unos años Y ha aplicado la tecnología que descubrí ahí ¿Qué me estás contando, Elias? Sí, sí, climatología Bueno, hay unos muy divertidos De hecho, mira, dale al... Al botón que sale como un monigote saltando Mirándole hacia mí Me tienes que apuntar con la cámara Vale, vale Eh... Monigote... ¡Ahí ya está! ¡Ay! ¡Pero ponte más, Elias! ¡Pero cuidado! ¡Masi! ¡Dale al otro! ¡Al que sale bajando el monigote! ¡Rápido! ¡Vale, vale, ya! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy ya! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Melo normal! Pues mami, Elias Pero con esto puedo desafiar Las leyes de la naturaleza Sí, sí, sí Esto es una... Esto es una auténtica locura, Masi Pero a ver A mí lo que me ha interesado Un teléfono móvil, Elias No son las aplicaciones Sino es el... La utilidad, ¿sabes? Bueno, pues escúchame Tienes el mejor ahora mismo Tienes... Mira, tú que conduces mucho, Masi Tienes el GPS Con navegador integrado Más avanzado del mundo Ahora mismo Vale, vale Pero... Yo, por ejemplo Si quiero ir a algún sitio Me recomienda sitios Y cosas así Vamos a hacer una prueba, ven De hecho, he guardado Las direcciones más importantes ¿Vale? Vale Entonces, vamos a poner a prueba Si te parece bien El navegador, ¿vale? Te voy a enseñar a activarlo Y a manejarlo Vale Y me va indicando A dónde tengo que ir, ¿no? Todo Mira, nos vamos a quedar Desde la puerta, ¿de acuerdo? Y ya vas a empezar tú, ¿de acuerdo? Vale Para activarlo tienes que decir Hola, Jenga ¿No es como oye Siri? Sí, sí Es así Hola, Jenga Dile, dile La has escuchado La has escuchado Pero díselo Oye, Jenga Hola, Masi Uy, me ha hablado Un momento Elías, Elías Cuando tú tienes a Siri Tú puedes hacerle preguntas Las que tú quieras Y ella te contesta ¿Puedo hacerlo también con Jenga? Me he hablado con él Tiene... Pero puedes mantener Conversaciones y todo O sea, no es como Siri Te habla de verdad, ¿eh? Oye, Jenga Dime, Masi ¿Me quiere? Te quiero Muchas gracias Por no Maltratar a Elías ¿Cómo que...? Pero Elías Ha dicho que me quiere El teléfono móvil ¿Deseas hacer algo hoy? Sí, a ver Quiero ir a un restaurante Buscando restaurante Más cercano Dos posibilidades En los 200 metros Más cercanos ¿Usted prefiere pizza O hamburguesa? ¡Hamburguesa, hamburguesa! De acuerdo Comenzando navegación Por favor, siga mis indicaciones Venga, vamos Elías A ver, ¿dónde tenemos que ir? 10 metros hacia adelante Ahora gire a la izquierda Madre mía, chaval Claro Y ahora íbamos al McDonald's Así que está todo perfecto En 60 metros Llegará a su destino Quiere conocer los precios De los menús Antes de entrar al restaurante Sí, sí ¿Cuánto cuesta una cajita feliz? Un Happy Meal Cajita feliz Con Martini Maracchini 6,99 Más bien, pero qué caro Oferta para usted Por adquirir el nuevo smartphone De última generación iPhone X Genga Se le queda en un euro ¡Ah! Vale Muchas gracias, Genga ¿Desea hacer alguna cosa más? Sí, comer De acuerdo Preparando hamburguesa ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué hace la hamburguesa? ¿El teléfono? Sí, sí Tiene una Bueno, es que es una tecnología increíble Masi Pero bueno No, ya, Lías Estoy flipando O sea, puedes hablar con él Es como si fuese tu asistente personal Que sí, que sí Que es una locura Masi Pero una locura Bueno Tú no has visto el asistente de armas que tiene Porque claro Tratándose de mí Pues tenía que tener ¿Sabes? ¿No? Ya, ya Vale, mira Y a Genga podemos pedirle cualquier cosa Pero cualquier cosa Mira, dale al Saca, saca el móvil ¡Saco, saco! Dale al botón este de De la escopeta ¿Lo ves ahí? Que hay una escopeta Sí, la escopeta esta A ver ¡Ah! Ya está ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Y esta escopeta, Lías? No lo sé Pero ¡Madre mía, chaval! Dale al botón de la munición ahora ¡Ah! ¡Ah! Munición ¿Pero qué? Ya está Munición de escopeta Pero, Lías ¿Pero qué es esto? Esto es una locura ¿Tú crees que si a Genga le pido un coche ¿Me dará un coche? Pues seguramente ¡Ah! Vale, a ver Un momento, un momento Antes que nos vamos a recoger nuestras hamburguesas, Lías Esto por aquí Esto por aquí Vale, las voy a llevar ¡Ah! Pero si quiero ir más en la mesa Pues toma, Lías Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a comerlas a casa si quieres A ver, un momento Voy a abrirlo a Genga A ver ¡Ehh! ¡Oye, Genga! Dime, Masi Necesito un coche Bueno, eh Dos coches Uno para mí Y otro para mi amigo, Elías De acuerdo ¿Qué es deforme? Acérquense hasta el final de la calle ¿El final de la calle? Sí Vale, vale Allá que voy ¿Cómo que? No, no A cien metros Llegará a su destino ¿A cuánto ha dicho? A cien metros Llegará a su destino Vale, vale Gracias, Genga Quiere que le cuente un chiste Eh, vale Estos son dos plátanos Y se cae el del medio Ja, 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 ja Mira, te cuento yo uno Sí, por favor, Masi Mira, mira, mira ¿Qué le dice el papá pulpo a su hijo pulpo al cruzar la calle? No, lo sé, Masi Pues le dice Dame la mano Dame la mano Dame la mano Dame la mano Sí, ocho veces Ja, 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 ja Eh, me ha hecho gracia, eh Me ha gustado mucho Bueno, ¿dónde están mis coches? A ver Gracias por contarme el chiste Mi coche, mi coche Por favor, espere mientras se están generando los coches Pero ¿y cómo se van a generar los coches? Los coches hay que traerlos, fabricarlos No se pueden crear de la nada No pueden aparecer aquí de repente en nuestra cara Porque eso es imposible Ya está completado Pero... ¡Elías! Y te he dicho que esto es una locura, Masi Pero... ¿Cómo mola, Elías? Vale, a ver Una pregunta, Elías Oye, si tú conduces, tú verás algo Porque con menos un jenga a lo mejor no llegas al cristal Yo es que soy muy bajito Yo soy muy bajito, Masi Vale, Elías, para conducir esto necesitamos gasolina Compañero Yo tengo, yo tengo Toma Vale Mira Pues a ella le gusta la gasolina Vale, gracias, gracias Dale más fuel y gasolina Pues entonces vamos los dos en un macho y mejor, ¿no? Podemos hacer un videoclip, Masi ¿Cómo que...? ¿A qué te refieres? Mira ¡Va! ¡Estamos bien! ¡Con los billetes de 100! ¿Pero qué haces? ¡Estamos bien! Vamos a ver aquí Es como en los videoclips de trap Vamos a ver aquí la gasolina Me monta con tiempo Está cargando gasolina, Elías Está cargando la gasolina Hola, Masi Estoy contigo, mira Si te pones en la cámara me ves ¿Estás dentro del coche? Sí, mira ¿No me ves? A ver Un momento A ver, no te veo A ver Ahora sí ¡Hola, Elías! Hola, Masi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Preparado para ir a casa? Sí, dale, dale Vale, dale, dale Con cuidado Vale, ten cuidado Ah, vale Importante, por cierto Muy importante, Masi Cuéntame Bajo ninguna circunstancia ¿De acuerdo? Has visto que hay muchas aplicaciones Algunas no las has probado Como el del símbolo del conejito Y demás Pero no No toques El botón ese rojo ¿Vale? Nunca Vale, Elías No toques el botón rojo, Elías De acuerdo Muy importante, Masi Vale, vale, vale A ver Ahora seguimos probando las cosas en casa Mira, mira Ahí estamos Ahí estamos Eeeh Eeeh Aparcado ¿Has visto? Hola, ya está ¡Tachán! Espérate ¿Qué? ¡Elías! Tranquilo ¡Huépale! Elías que te ves que Atracado dentro de ahí Mira, Elías Para ti Gracias Una rosa Muchas gracias Para una rosa Me encanta Vamos a comernos aquí Mientras vemos en la tele Algo aquí Épicamente Vale Vale, entonces tú decías, Elías Que si yo estoy aquí Y le doy al botón rojo este Pasa algo, dice Sí, pero no le des ¿Sabes? Bueno Venga, que estamos Vamos a probarlo, eh Eeeh No, pero ¿qué haces? ¡Vas a irte avisando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!